Tú estate ahí un rato, eh, que te estoy grabando. Vale, cariño, aguántate, soy vida mía. Aguántate. Tienes muy guapas, como la abuela. ¡Papá! ¡Monte tu hombre en la boca! Ya, ya. ¿Qué haces? ¡Toma, dale esto a tu nieta! ¿Te quiere eso ella? ¿Quién es mi nieta? Hola, Yayo. Hola, cariño. ¿Cómo estás? No habla nada. Alguna cosa suelta. ¿Estás muy seria? ¿Cómo es eso? Cuéntamelo todo, eh. A ver qué me cuentas. Te quiero cada día. Yo te quiero más que tú. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Cuánto tiempo sin vernos, madre mía. En fin de semana. ¿Estás muy guysada. Palomiento. Poder. Esa, claro. queue a tiempo que me parezca. Tom Thomas. Locada por ver con me. Com Rama. Come aquí. Emota. No lo veo con maqueados. ¡Gracias!